La renombrada Fundación Cultural Francesa Centro Pompidou inauguró una filial en Bruselas. Se trata de un museo multidisciplinario de arte moderno y contemporáneo destinado a revolucionar la escena artística en Bélgica. Tras un concurso realizado por el gobierno local para dar nueva vida al edificio, la construcción de los años 30 se convirtió en el Museo Canal Centro Pompidou. Las obras no se iniciarán hasta 2019, pero el nuevo Centro Cultural decidió abrir sus puertas con una primera exposición temporal, con instalaciones, proyecciones, esculturas gigantes y espectáculos vivos en el antiguo taller. Piezas de Toyo Ito, Jean Prouvé y Marcel Bruther se han hecho espacio entre rejas oxidadas, viejas matrículas olvidadas, tubos y máquinas obsoletas. En el espacio donde antes se entregaban los vehículos Citroën reposa ahora una instalación del mexicano Gabriel Orozco, la DS, una reconstrucción de un ícono modelo de la marca Citroën, presentado por primera vez en 1993. El ministro presidente de la región Bruselas Capital, Rudy Verbut, confía en que Canal Centro Pompidou ayudará a revitalizar la región del Canal de Wilbrook, una zona empobrecida en el centro de la capital y el barrio de Molenbeek, donde conviven antiguas industrias abandonadas y edificios de alto estándar en construcción. El nuevo museo es también la apuesta del gobierno para convertir la ciudad en un polo cultural de peso internacional y así afianzar su candidatura al título de Capital Europea de la Cultura de cara a 2030. Con información e imágenes de Marcia Bisotto, corresponsal en Bélgica, Notimex. ¡Gracias!